les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase soy fernando paloma me acompaña como siempre mario alberto que pechillo en la cabina y hoy para todos ustedes la vuelta de las semifinales de la copa libertadores de américa fácil se dice qué partidazo el que se viene el atlético nacional contra el deportivo cali bueno la verdad que si este equipo local después de lo que nos demostró en el primer partido mantiene esa misma concentración inicia el partido en medio de un enorme ambiente nos ponemos las pilas arrancamos ya absurda pérdida de pelota ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella vamos a seguirlo muy de cerca es una de las grandes estrellas de este partido la verdad que bien que me vuelve esta jugada fernando atento que la jugada sigue tapadón del arquero ha desperdiciado un mano a mano pero les acaba de regalar el gol con moño y todo pero no podrán decir que no es por falta de intentos la verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que ya está demasiado negativo genial como llegó para recuperar que ahí sigue entusiasmado sigue delante ahora se viene un saque de meta hay peligro en el pase ahí la tiene brillante asistencia y puede ser maravilloso lo que ha hecho este guardamita llega cortando bien y recupera Hernán Menoce se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego esta puede ser buena Castón Rodríguez esta es buena parece buena atento es que continúe en juego la pelota esto llega a ilusionar a más de uno el camino es largo pero todavía pueden con dos goles conquistan la gloria ahora el global que nos deja un 4 a 3 que parece una historia emocionante hay un rebote claro un bloqueo impresionante desde ahí van a probar desde ahí le va a pegar el arco atento con este tiro libre gol 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 el gol que puede llevar la tranquilidad y la eliminatoria puede ser suya dos goles en un partido como esto la diferencia para mí es imposible que lo puedan recuperar tiene que hacer tres y lo veo dificilísimo gol hay veces que se busca la fuerza y hay veces la habilidad este buscó la habilidad pasó la pelota por arriba de la barrera y el arquero no llegó y las cosas en el marcador global ahora están 5 a 3 más que es ojo con este pase y ahora bueno esa si tiene el centro maravilloso como lo tapa y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera impidiendo que pase la bocha a pines y con la suña la mano afuera vamos a hacerlo de nuevo entonces otro tiro de esquina carlan barrera andrés andrade dispara ojo que la pelota sigue con vida y llegó a la pelota y no le costó mucho llegará tranquilo el balón para el cancerbero podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás le están dando un minuto de agregado al compromiso adiós le dijo el defensor esto fue el primer gol encontró y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor o ahora sí salió hermano una jugada perfecta un tiro muy fuerte de media distancia que la arquero es nada movidito el marcador se termina el primer tiempo 2 a 1 el partido salió y l Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Alex Castro Ahí tiene oportunidad para centrar al área Jugada desperdiciada rechazan la pelota Ojo que este tiene potencial Cuanta imaginación en ese pase Es increíble como esta contra quedaba en absolutamente nada Van a modificar las piezas en la cancha Gran presión en el ataque Ojo Esta parece buena Ojo Pedazo de bomba Que lanzó pero terminó escapándose Fernando yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar Y le tenía que pegar de esa manera Pero bueno, se le fue a fuera Le queda todavía media hora Y se metió por ahí Que arquero por favor Acaba de tapar un mano a mano Complicadísimo Tiro de esquina justo al corazón del área El zapatazo y la pelota que no entra La verdad que le pegó muy fuerte Y esa pelota se fue Pero muy desviada Tiene mucho espacio por la banda ahora El centro magnífico Gran bloqueo Desde el córner La juega es corto para su compañero Se va metiendo por el costado Dentro del área Llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes Filtrando bien el balón por ahí Fijate Fernando Cómo reclama el público el penal Tiene que intentar cruzarla Se quiso vestir de artista Y se le va Quiso ser tan preciso Para asegurar el gol Y al final lo erró Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Andrés Andrade Libre el camino Mercimarca Ahí hay chance Afuera Afuera Es que le sacó la peluta sin falta Parecía que tomando café iba Guarda con ese Qué buena Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córder a la vista Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Tiro de esquina al centro del área Esto es como cuando uno habla No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje Esto del arquero es para que le hagan un meme Y anda rolando por todos lados Se le fue la pelota al principio Pero han recuperado bien Ahora vaya reflejo Se equivocó Pero se recuperó enseguida Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Ahí tiene uno al lado Todo el costado es suyo Rodríguez El zapatazo arriba Y sí, a veces la potencia Es importante Pero la precisión es mejor Se juega ya el minuto 90 De este partido Buena peluta Buen corte Justo a tiempo Esto será córner Nos dice el referí Córner que juega en corto Hay un remote claro Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Todo en manos del árbitro Se terminó Pueden seguir soñando Están en la final de la Copa Con Mebol Libertadores El resultado Creo que lo dice todo Fernando Porque este equipo entró Para arrollar al rival Lo consiguió Lo goleó Está clasificado Bueno, que más se puede decir De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Gracias por ver el favor Gracias.